¿Qué radio es? Gracias, que tengas un buen día de laburo, loco. Qué bajón la concha de la lora. Estos hijos de puta, loco. Los militantes idóneos que hicieron toda la tramoya para bloquear situaciones y postergar cosas. Haciendo tiempo, haciendo tiempo los Bananas. Y el tiempo se llevó a Chicha, ¿no? Y yo, casualidad, Rubén, Gabriel y demás personajes me robaban archivos relacionados con el caso de Chicha Mariani. No, si es todo muy lindo. Darío Nicolás Morales. Bueno, en fin, 200 millones de personas que militando dentro del campo popular jugaban para los genocidas. Una maravilla, una cosa hermosa. Bueno, ahí está la gran conducción política, ¿no? Los grandes aciertos.